Bienvenidos a Noticias al Día. Su visita, ya lo hemos dicho muchas veces, yo lo repetimos, es muy grata, porque sabemos que con su visita vamos engrandeciendo esta red de ciudadanos y de gente que procura estar informada, orientada y al mismo tiempo conocer los puntos de vista que tenemos algunas gentes que participamos en multimedia, sociedad y gobierno. Hemos visto en la prensa un desplegado que envían la mayoría de los grupos que aglutinan a los abogados y a los profesionales del derecho. En este caso, quienes están en los colegios de abogados, en las barras, donde le piden al gobernador que se haga justicia con los más de 30 casos de crímenes en contra de abogados, incluidos, pues, unos de mucho problema, con mucha resonancia, como fue el de Miguel E. Z. Maldonado y del licenciado Wong. Lo que nos llama la atención es que este documento publicado en la prensa, donde entre otros aparece el licenciado Santiago de la Peña Romo como presidente de lo que es una federación de colegios de abogados. Están pidiéndole al gobernador del estado la más pronta remoción de los funcionarios de la Procuración de Justicia de Chihuahua. No dicen ni ponen el nombre, pero se están refiriendo a Patricia González, pidiéndole al gobernador que la remueva de su cargo. Y le dicen en una frase que queda ahí para la reflexión, más vale tarde que nunca. Lo único que nosotros queremos comentar este día es que a Patricia González no la nombró, al menos, entre comillas, el gobernador del estado. Fue el consenso de los diputados al Congreso del estado donde, no recuerdo muy bien, pero creo que fue por unanimidad, incluidas las fracciones parlamentarias que no son del PRI ni del PAN, las que aprobaron que Patricia González fuera la Procuradora de Justicia. Muchos le daban poco tiempo de vida a esta dama del derecho en el cargo de abogada del estado. Y miren, casi está por terminar la administración de José Reyes Baeza y la señora se ha mantenido, pese a la enorme deficiencia que ha tenido la Procuración de Justicia en Chihuahua, se ha mantenido al frente de la Procuraduría de Justicia en los momentos más negros y más terribles que ha vivido Chihuahua en materia de Procuración y Aplicación de la Justicia. La reflexión que nos hace leer este desplegado es que los profesionales del derecho están pensando en qué más vale tarde que nunca. Cuando esto nos ponemos a pensar, debieron de haberlo hecho hace mucho tiempo, cuando no era un Edson Maldonado, ni un guam, ni un abogado el asesinado, sino muchos miembros de las familias que también tienen derecho a ser defendidos con la misma pasión con la que la están haciendo ahora. Dice un ranchero, mientras no me llegue la lumbre a los aparejos, pues que se queme el pasto. Así dejaron que se quemara el pasto, y ahora que está quemando la lumbre a los aparejos, ay Dios, hay que brincar para no quemarse. Yo soy Marco Antonio Guevara, les agradezco su finísima visita, su atención, y los invito a tener un buen día.